No te digas que ahora te extraña, porque yo he caminado contigo Tu misma me diste las olas, con tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me gustabas, a volar donde no está mi nido Muchas veces te veo sorprendida, te beso y soy cariñoso No lamento si estás con mis hijos, porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me deseo, sin exigirte el maldito divorcio No te olvides que yo no he dejado el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morir de todo, aunque vivamos por baños Y de ellos te haré una cariño, pero es falsa de sobra, no sabes Si algún día te dijeran mis hijos, mi destino nos ha distanciado Les dices que no se preocupe, que seguimos muy enamorados Que mi cuerpo y el hielo brindan, este honor que yo siempre deseado No te olvides que yo no he dejado el ejemplo de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una actrizidad, pero es falsa de sobra, no sabes No te olvides que yo no he dejado el ejemplo de dejar a mis hijos No te olvides que yo no he dejado el ejemplo de dejar a mis hijos